Hola YouTube, soy Chelo Ben, y bienvenidos a una estudiante, Lucía. Dime, Lucía, ¿para cuántos años has tocado el chelo? Llevo tocando nueve años el chelo. ¿Nueve años? Sí. ¿Y qué tocas ahora? Iba a tocar el preludio de la quinta suidebach. ¡Excelente! ¿Y lo haces con dos cuerdas de sol o con...? Sí, con dos cuerdas de sol. ¡Excelente! Déjame hacer lo mismo. Vale. ¡Uh! ¡Excelente! Así quieres tocar cuando estés lista. ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tenemos esos... Creo que podemos hacer... En vez de... De esto podemos hacer... El ritmo un poquito diferente para que las semicorchetas son más cortas. Y la otra cosa sobre el ritmo es que... Creo que puedes divertir un poquito más porque haces rubato muy bello y... Cuando lo haces... Hay que... Cuando tomas tiempo en una parte de un compás... Necesitas típicamente tomar un poquito menos tiempo luego en el compás. Así, por ejemplo... Porque la significancia literal de rubato es... Robado. Pero en realidad es más que... Tempo prestado. Porque... Cuando tomas... Cuando tomas tiempo en un lugar... Necesitas tomar menos de tiempo en otro lugar. Así... Y aquí... Tal vez puede estar casi un poquito más caprichoso. Para que... Caprichoso no es la palabra correcta, creo. Pero... He estado diciendo a estudiantes recientemente que... La música es una reflexión de... Esencialmente de seres humanos. Y... ¿Cuál es la cosa más importante que hacemos para... Para sobrevivir? Sí. Exactamente. Respiramos. Y la música necesita hacer lo mismo. Ah, perdón. En este preludio especial... En este suite... Tenemos algo especial porque tenemos dos cuerdas de sol. Así... Especialmente en la tonalidad de do menor... Tenemos muchísima... ¿Es la palabra resonancia? O... Sí. Sí, resonancia. Tenemos muchísimo de la. Y... Podemos... Aprovecharse de la. Aprovecharnos de la. Ah... Perdón. Ah... Ah... Y... Ah... Especialmente... Eh... En el estilo... Estilo barroco... De tocar... Hay... Muchísimo de aire en las notas típicamente... Y creo que puedes... Lo puedes reflejar en... Especialmente en el parte de preludio. Así... Creo que puedes hacer semicochetas más cortos y... Ah... 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 Y entonces... Y entonces... Ah... 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 Tener más de aire... Ah... Ah... En el sonido y también... Ah... 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 Más... Disfrutando... De... De... De la línea y de la armonía y... Y... Puedes... Puedes intentar el... Parte de preludio una vez más, favor? No. Oh... Ah... 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 raras... ¡Gracias por ver el video! 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 por ejemplo muy muy oscuras tal vez luego es un poquito demasiado despacio pero así puedes empezar la fuga una vez más para mostrarte y mostrar a youtube la armonía y el contrapunto 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 un momento ok por ejemplo puedes tomar un poquito de tiempo en esa cadenza y entonces tocar como un como hay un catapulto que te va a tomar de la cadenza y entonces a la línea y entonces y especialmente exagerando estas como un esencialmente hay que decir a la audiencia lo que crees que es interesante puede tocar una otra vez o tal vez cuatro compases atrás y entonces ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Y te sientes más lleno de carácter? Creo que sí también. Y fue para mí más... El sonido fue más natural y la línea también tuvo más sentido. Y no es tal vez la cosa más importante en una fuga de Bach. Porque... Y es para mí increíble que puede escribir una fuga para cello o para violín. Porque típicamente lo escribió para... ¿Cómo se dice? ¿Clave? ¡Clave! Sí, para clave. Y... O tal vez para un grupo. Pero aquí no tenemos la habilidad de tocar muchísimas notas en la misma... La misma vez. Pero... Todavía lo hace muy... Él lo hace muy muy bien para el cello. Así es muy interesante ver... Cuáles son... Los voces. Por ejemplo... Y entonces... Y... Creo que ahora los están mostrando muchísimo más. Y... Es un gran placer escucharte. Creo que... Que tienes ideas... Excelentes sobre el Bach. ¿Te encanta tocarlo? Sí. O sea... La cinta tiene más de mi favorita. Yo también. Yo también. Es tan... Tan... Oscura. Y... Llena de emociones. Y... Este preludio. Y... La alemanda especialmente para mí son favoritas. Favoritos. No. Pero creo que... Tocas... Tocas muy excelentemente. Y... Fue un gran placer oírte hoy día. Y... Antes de... terminamos la clase... Me puedes decir si... Si tienes preguntas. Dice... Que... Una duda que tenía era en la fuga... Que yo hago... Y aquí hago un disminuyendo. Y no sé si es correcto hacer disminuyendo en las tres notas. ¿Para hacer un disminuyendo? Sí. La decisión es tuya. Sí, especialmente en Bach, porque él no escribe muchísimo dinámicos o algo, típicamente. Y estaba hablando recientemente con un estudiante sobre esto, porque Bach, cuando escribió la música, y también otros compositores en el barroco, estaban escribiendo para grupos que fueron a tocar su música muy pronto después de escribir. Así, por ejemplo, Bach, cuando estaba trabajando en una iglesia, había músicos allí que fueron a tocar su música pronto después de que la escribió. Así, tal vez, no siempre necesitaba escribir muchísimo otro que las notas. Así, tenemos libertad de hacer lo que queremos en buen gusto. Todo bien, creo. Creo que tienes buenos instintos sobre la música. Así, no preocupes tan mucho. Bueno, ¿tienes cualquiera otras preguntas? No, bueno, tengo, miré también un poco la otra parte, la segunda cara de Bach. Bueno, y informado con la información sobre buena línea y también el tempo y otras cosas como hemos hablado. Bueno, pero también con creencia en sus habilidades de saber lo que está en buen gusto, porque no tengo esa creencia en ti. Gracias. ¿Cuándo estás lista? 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 ¡Gracias! 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 La sola cosa que quiero decir ahora es que me encanta como tomaste tiempo en las gran cadenzas, pero hay cadenzas deceptivas, como se dice en la teoría de música, y creo que los puedes exagerar también. Por ejemplo... Perdón. Esto es algo muy climático, creo. Y creo que esos tipos... Y también... Creo que los puedes exagerar más, en buen gusto. Pero creo que este preludio y fuga tocas ya con muy buen gusto y muy, muy excelente. ¿Tienes cualquier otras preguntas? No. Creo que no. Fue un gran placer oírte y trabajar contigo. Muchas gracias por la clase. Oh, de nada. Y muchas gracias por contribuir a la biblioteca de clases en línea. Muchas gracias, Lucía. Nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y que nos vemos pronto, espero. Y para ahora, que mantente saludable y cuidada, especialmente durante este tiempo. Sí, lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, espero. Hasta luego.